...mayores que fue desplazada en el año 2003 por órdenes de Alia Chiqui y Alia Robinson, comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia que delinquían en la zona, son la primera familia en recuperar sus sierras en la zona rural del municipio de Cáchira. Después de 18 años fuera de sus sierras a causa del desplazamiento forzado por Alia Chiqui y Alia Robinson, la familia Celis García recuperó sus predios ubicados en la vereda Planadas, área rural de Cáchira, norte de Santander. Primeramente dándole gracias a Dios y a la restitución de tierras por cumplir mis sueños de regresarme a mis tierras. Me siento muy contento por la restitución de mis tierras, muy agradecido y vamos a ponerlas a producir. Esta medida de restitución también ordenó medidas de reparación como un proyecto productivo para el sostenimiento familiar, la postulación de los beneficiarios a subsidio de vivienda nueva, entre otros beneficios. Es la primera sentencia que se materializa en Cáchira, por supuesto con otros componentes como subsidio de vivienda, además alguna suerte de condonaciones de impuestos, acompañamiento en temas de salud, acompañamiento en temas de educación. Un gran logro para el norte de Santander. En norte de Santander han sido proferidas 240 sentencias de restitución de tierras que han beneficiado a 858 personas. También han sido restituidas 3.000 hectáreas por orden del Tribunal Especializado de Restitución de Tierras en Cúcuta.